Uh, Gabriel, todo mundo danzando y volviendo a ser rojo con la garota piradinha Méndez, yeah, dormamos Piripipiripiripiripiripiradinha, ella está maluca, ella está doidinha Piripipiripiripiripiripiradinha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista 4, 2, 3 É Gabriel Valir e Henry Méndez Ha, 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 Gabriel, do you remember? Ela não anda, ela desfila, quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela está de boa, só querendo dançar Y después de un rato, ella bebe y se motiva, suelta los tacones, es una bomba explosiva Piripipipiripiripiripiradinha, ella está maluca, ella está doidinha Piripipipiripiripiripiradinha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista Pitipipiripiripiripiripiripiripiripipiripiripiripiripir capones, es una bomba explosiva stir imbandez playa, она Ela não anda, ela desfila Com sexo e movimento e seu corpo de viva Todo el mundo habla de su forma tan sensual Y su cara de niña con ganas de bailar Pero después de un tiempo bebe y fica piradita Ella desce un salto, la gatita pega a línea Piri, pi, 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 piradita Ella está maluca, ella está doidita Piri, pi, 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 piadita Ella se vuelve loca cuando llega a la pista Piripi 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 piripiradilla Baila baila baila, quiero con vos de danzar Piri pi piripi piripiradilla Dale movimiento, baixa, baixa sin parar Dale Baila baila baila, quiero con vos de danzar Mi linda Garutinha que es muy espectacular El movimiento a baixa, baixa sin parar Que me pongo maluco cuando veo y va a danzar El Gabriel Valid Y Henry Méndez